Música Ay que bonitas son las horas cuando estas aqui Y que mal se pone todo cuando tu te vas Este si me abre el pecho se me va a salir Lo que tu me haces sentir no lo puedo evitar Y me duele, 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 y me due Te vas a dejar las palabras que están fuertes cuando son así. Lo que no es querer hoy, pero ya está. Y me duele, y me duele, y me duele, y nos viajamos y me, me duele, y me duele y no me duele. Hasta que no me duele más, hasta que no me duele más. Hasta que no quiero llorar. Hasta que no me duele más. el cariño que te tengo nunca se va a ir y los recuerdos en mi mente se van a volar lo bonito que se quede aquí dentro de mí y lo malo que se vaya déjalo pasar y me duele 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 hasta que no me duele más hasta que no quiero llorar hasta que no me duele más 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 el cariño que te tengo nunca se va a ir y los recuerdos en mi mente se van a volar lo bonito que se quede aquí dentro de mí y lo malo que se vaya déjalo pasar el cariño que te tengo nunca se va a ir y los recuerdos en mi mente se van a volar lo bonito que se quede aquí dentro de mí y lo malo que se vaya déjalo pasar y me duele 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!